¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¿Qué me daña? ¡Pues qué vas a encarcharle! ¡Ey! ¡Te va! ¡Como el anuncio, ¿no? ¡Ueh! ¡Estamos haciendo fuerza! El Rey Misterios va a lanzar sobre las cuerdas ¡Y Batista! ¡Ay! ¡Hostia, mira! ¡Están haciendo fuerza! ¡Están temblando y todo, tú! ¡A ver si van a estar cagando! ¡Qué van a estar cagando! ¡Hostia, que de dónde estoy tapando el novio! ¡Pero esto lo vamos a callar! Se ha modelado un poquito, tío ¡Ya está la obligada! ¡No hay como se ha enganchado el novio! ¡Pobrecita! ¡Ya está muerta el novio! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Joder! ¡Y todo esto en clase, tío! ¡Madre! ¡Ya ha quitado una pata! ¡Qué paloma la araña! ¡La araña con una pata menos! ¡Mira, mira! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Han recuperado una pata de las que había perdido! ¡No es verdad! ¡La que le hemos arrancado!